Estás escuchando lo más nuevo y lo mejor Estás escuchando lo más nuevo y lo mejor Solo aquí con DJ Luna ¿Dónde fue el pasado que no volverá? Esta torreza que no es sola ¿Dónde quiero la llave de nuestra ilusión? ¿Dónde es la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como un agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde está el corazón? Los días que salíamos a amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y así suena Defensores del norte Ya fue tu cara de felicidad ¿Dónde están? Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Los días que salíamos a dar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? ¿Dónde están, corazón? ¿Dónde están, corazón?